Ha sido bueno que nos encontremos Extrañé esa boca tanto tiempo Vamos a perder un momento Esto no es casualidad Vayamos pa' lo oscurito Allá los besos son ricos Vamos a dejarnos de cuento Que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo encima en la piscina y en la escalera En la cama Y en la playa Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco, problema Y si te dieron, voy a afetir simple Want door je liefde ben ik high as un ego Te es ni normal baby, bijna iligo Ven, ven, ven conmigo Ella lo dao cuando quiero Y si te daen te es nada llenar Yo sé que quieres lo mismo Entonces dámela ya Mamá, déjanos de cuento que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo encima en la piscina y en la escalera En la cama Y en la playa Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco, problema Reis ik de wereld voor je af, het is simpel Want door je liefde ben ik hij als een nico Het is niet normaal baby, bijna iligo Bem, bem, comilo Te lo haré, te lo haré Hasta el amanecer Y mañana despertamos Y lo hacemos otra vez Zeg me wat ik moet doen Het maakt niet uit waar of hoe Zeg me waar ik moet gaan Y en och, no, de gepikmar Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco, problema Reis ik de wereld voor je af, het is simpel Want door je liefde ben ik hij als een nico Het is niet normaal baby, bijna iligo Bem, bem, comilo Zeg me wat ik moet doen Zeg me wat ik moet doen